DJ Nene, tomando control, tomando control DJ Nene, solo para las niñas rumberas DJ Nene, solo para las niñas rumberas DJ Nene, no sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar Porque otra vez te irás, dejándome un puñado de tus besos Que ha sido así, que triste estoy sin ti Me acerco a la ventana de recuerdo y que no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para darte sin reservar Yo te di, todas las noches de mi amor Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez está de bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez yo estaré Tan convencido de tu amor yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Hoy he decidido Que no puedo más seguir viviendo así Que debemos de dejarlo todo aquí Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más seguir pensando en ti Es preciso que te arranque de raíz Este amor es imposible y que jamás podrás ser Y me da pena porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza y tantas ganas que mi mente Ya no piensa más que en ti Y en tu mirada y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Que ganas de verte hoy De estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor De estar como siempre En tus brazos contigo Que bueno que estés aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos a querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente el calor de tu cuerpo Y en lo sublime de un beso volver a nacer Moria de las canas Que por el contrario no hay día Que pase que no pienso en ti Moria de las canas Y amarte de nuevo En este lugar donde hay tantos recuerdos Donde juramos que nunca lo nuestro Te iba a perder Moria de las canas Y amarte de nuevo Y amarte otra vez ¿Quién no ha dado nunca Un solo paso en falso? ¿Quién no ha sentido ganas ¿Quién no ha estado al borde De un abismo blanco Y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar Sin querer a llorar Yo también No me digas lo que no A más que te he venido de su vida Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio Por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz 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 Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina, que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada, sí Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonta porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, en el mundo de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Yo como poco, bebo mucho Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espejo que te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Te necesito junto a mí Si nada no te hay que hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Nada, nada Hay dos ruidos en la calle Tengo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te irás de aquí Nada Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo, no te noto Y si te pierdo, sí Me hace daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desapareciera DJ D.N. Tengo de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Y si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Y no estás llorando En todas las calles veo tu sonrisa Que sugiere tanto como monariza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Y así te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios que me mando Y será que me traigo un rayo Y el feliz desaparece Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos con el café Si te vas Si te vas Hoy te voy a decir la verdad Basta ya Si te fallé Te aseguro no me dediqué ¿Qué haces hoy? Amar a dos mujeres a la vez Nos cantan todos una vez por ti Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez Nos pasan todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdido Tengo el corazón cautivo en dos mujeres a la vez Vivo atrapado en dos amores Con el que tú te lo sabes de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella El corazón bueno es que ella da No es preciso decir Que me quema tu voz Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor No es preciso decir No es preciso decir No es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor No soy ni la sombra del que conociste DJ Nene Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar DJ Nene Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad De que me vale ser libre De que me vale ser libre De que me vale ser libre Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado De que me vale ser libre 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 Yo prometo cuidar, ser tu ángel guardián en las buenas y malas, quédate un poco más, aún no te vayas Toma mi corazón, haz con él lo que quieras Toma mi corazón, haz con él lo que quieras Usa mi piel si el calor te hace falta en las noches, pero por Dios amor, no me abandones Una mujer como tú necesita sin duda, quitarse para siempre su atadura Una mujer como tú necesita de alguien, de alguien como yo que sepa amarle y darle mucho amor Darle mucho amor, mucho amor Dices, que vives como en una celda bien tomada Que junto a él, tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir, vio deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, pero tú, nunca te quedás Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después que a todo, cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedás Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedás Son los que estuve en San Pedro Como si ya hubiese estado allí Donde sentí su mirada Como si todo hubiese sido ayer Brisa de isla tropical Donde todo es natural Allí es donde quiero estar La isla bonita La zamba empieza a sonar Con su música sensual Siento que conmigo está Y no quiero despertar Amor No sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor Si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor Qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo gritar Por el que llorar Por ti volvamos Amor Con mis lágrimas Mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Amor Cuánto sufro amor Cuánto lloro No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya Destruya No puedo alejarme de ti Y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mí Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Aparentemente Aparentemente Eras tan feliz Que yo no me atrevía Ni a pensarte DJ Nene Muchos me dijeron Que encontraste al fin Aquella otra mitad Que un día soñaste Evidentemente Evidentemente Solo fue un error Aún tienes ese brillo En la mirada A pesar de todo No se te olvidó Lo mucho que me gustan Las caricias En la espalda No se que mentira Le dirás Si tu sabes que al llegar Aún te tienda el corazón Aparentemente Aparentemente Si hoy te abrazas a mí Es que junto a él No eres feliz Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide ternura Ansiedad, libertad y locura Esa niña que viene pegando Bofetada, derrida y me encantó Esa niña que rata con todo Que no sabe vivir poco a poco Eres tú O tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Esa niña que tiende mis brazos Y que finge tener veinte años Esa niña que pide canciones Discoteca, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos Y que tiene el amor y el coleo Esa niña que me ha vuelto loco Que me tiene absorbido del todo Eres tú O tú, o tú, o tú Quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú Si tú lo deseas Deseas, deseas Te quiero así Pequeña y agresiva Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva Con la vida Loca, perdida, perdida, perdida No alcanzó No alcanzó Tanto amor Y al final Un adiós con tristeza en los ojos ¿Dónde irás? No lo sé ¿Dónde iré? ¿En qué piel te olvidaré? Si me das a elegir Yo prefiero quedarme contigo No sabré cómo hacer Con un mundo de sueños perdidos Me sentiré vacío Y me harás tanta falta Cuando el amor te busque Y ya no encuentre nada Y me abrazaré a la almohada Y dolerá el silencio Y se perderá mi alma Tras tu recuerdo Me abandonaste Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando se viva aquí Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Por si acaso nuestro amor DJ Nene Llegará a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin pedirte nada Que te vivirá Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Ese momento no vendrá No sé qué digo No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez no digo Por si acaso no te vas Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfía Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión DJ Nene Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Si te escuché Que soy yo No es el padre No te creas Y se mor Nunca te Diré adiós Quédate aquí No estaré siempre contigo No has de sufrir No hallarás Ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te Diré adiós DJ Nene Solo Para las niñas Romperas Aquí estamos Con los labios Sin calor De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos Tú y yo Empapados del sudor Y regresando De la fantasía Que produce Hacer el amor Y tu olor Se viene a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Están yo Mis manos Mis manos Mis dedos Mi espalda Mi pecho Y mi pelo Y en una nube Parece que vuelo Porque todo Todo me huele a ti Mi cara Apoyada En tus senos Mi cuerpo Cabalgando Tu cuerpo Y aun cuando Termino Te tengo Porque todo Me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Y nostálgico Como una prueba De mi amor Un atico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Es un hico Nostálgico Y platónico Y mi cara Me pone Tan soná Un bulón Cuando llegas A mí Mi amor Lunático Es un hico Nostálgico Y platónico Y mi cara Me pone Tan soná Un bulón Cuando llegas A mí Ella está dispuesta A verme Donde sea A cambiar Su vida Si se lo pidiera DJ Nene Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto Arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre Es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba Palabra sucediendo Al paso Este amor desenfrenado Es Ella es DJ Nene Solo Para las niñas Romperas Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas Así que No pienso discutirte Lo Lo sabes Y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces Hay veces que Me voy Sintiendo Solo Porque conozco Esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió Tu paraíso Se dice que Pero en mi sitio Tu ocuparás Con algo Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas La mirada Te pides Que sigamos Siendo amigos Amigos Para que No hay Sin más Sea Con la vida Lo que tono Que no hay Que gran Pueden parecer Banales Mis incendios Naturales Y hay una cosa Que Yo no te he dicho Aún Y mi problema Sable Que Te llaman Tú Y Por eso Yo no te he dicho Que me Puro Para que Si yo Vivo Más Segur Para que Vivo Que Vivo Que Vivo Que Vivo Que Vivo 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 Que Que Vivo Vivo Que 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 Vivo Y como te quiero, y te me vas con esa historia entre tus pies Solo, siempre vivo así, mi vida solo Desde que te fuiste, me he quedado solo y triste Al saber que ya no estás Solo, siempre vivo así, mi vida solo Recordando tu partida, no has cerrado aún la herida Y cada día duele más Solo, ya yo no sé si volveré a sonreír No soporto este fracaso, tengo el alma hecha a pedazos Al saber que te perdí Porque no sé si volverán aquellos días Cuando cantaba por las calles de alegría Ya yo no sé si volveré a ser feliz Solo, porque no puedo ya decir que tú eres mía Ya no disfruto de tu grata compañía Te llevaste lo mejor que había DJ Nene Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta o una salida Donde conmigo han pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Cardos tercero Con aire en sí Necesito el sombrero Muy lentamente Muy lentamente Abajo de su caballo Con voz profunda Le dictó su latario Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Se Yo nuestro ha pasado Y los dos Lo que hicimos así No fue tu culpa Ni la mía Es que ya no se podía Continuar ¿Qué más da? Seamos Amigos Nos dijiste Que hagamos el amor Por última vez Fue una noche inolvidable Que en la mañana al despertarme Te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Te lloré Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Te equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más ¿Y qué más da? Saliendo del hospital Después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer Que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña Dos muchachas Y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa De una discusión Familiar De la que nos enteramos Al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación De socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo Tenemos que atenderte Solo quien tiene hijos Entiende que el deber De un padre No acaba jamás Que el amor De padre y madre No se cansa De entregar Que deseamos Para ustedes Lo que nunca Hemos tenido Que a pesar De los problemas Familia es familia Y cariño Es cariño Yo soy un tipo Que mire este mundo De frente Miro la vida Sin miedo A saber Donde voy Digo que no Si no quiero Y del peligro Me alejo Tengo otras cosas Metidas aquí En mi cabeza Yo no estoy En esta Mi gran vacilón Está toda la gente A ayudar Escucho la radio Que lágrate Mi corazón Mirando la luz De una estrella Aprendo Que la vida Es bella Y poco me importa Si el mundo Me llama Careta 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 Te dirá la vida Al revés Estás entregado Y no ves Lo bueno Que hay en otras cosas Por todo Por nada Y por qué Tengo negativo Caer Si la vida Me ha un reto Otras cosas La vida Tengo negativo la vida Tengo negativo De una estrella No tengo nada Tengo negativo De una estrella Dio Que seede Lo bueno amor 2 Toby A S S